Alimenta tu espíritu con la programación del Canal 13. A las 6 de la mañana, la Santa Misa. A las 7, los lunes, miércoles y viernes, sembrando semillas de alegría. A las 7, los martes y jueves, ¿cuál es su duda? Y a las 7 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, Apología. Por el Canal 13, el canal de la familia. ¡Gracias!